¿Qué tal mi gente? Ya hay fecha, ya hay lugar y vamos a ver exactamente cuándo, cómo y quiénes van a ir a dar el último adiós más de un mes después. Increíble al funeral de Liam Penn y es que no va a ser hasta el día 17 de noviembre, fijaros que el cuerpo ya está allí y hasta el 17 de noviembre todavía no sé qué leches pasa y qué leches hacen, también que no se va a hacer el funeral hasta todavía pasado, estamos a día 11 y es el día 17, falleció el 16 del mes pasado, va a ser más de un mes cuando lo entierren definitivamente o lo incineren, lo que vayan a hacer que eso yo no lo sé exactamente y bueno vamos a ir con esta última hora. Bueno así marchan los trámites del funeral de Liam Penn un mes después de su muerte, el cuerpo del que fuera integrante de la banda One Direction ya ha sido trasladado a Gran Bretaña para su funeral, estamos expectantes porque claro el fin de semana es verdad que las noticias suelen ir más flojitas, menos gente trabajando y tal y yo entendía ya que este fin de semana tenía que llegar y ya ha llegado el cuerpo de Liam Penn embalsamado como ya todos sabéis los que estáis siguiendo este canal y Enrique García tras el fallecimiento del cantante el pasado 16 de octubre al precipitarse desde el balcón del tercer piso del hotel de Buenos Aires donde se encontraba de vacaciones, su cuerpo ya ha sido repatriado a Gran Bretaña según ha confirmado la BBC donde en los próximos días tendrá lugar su funeral, tras la caída del que fuera componente de la banda One Direction los equipos de emergencia que se trasladaron al lugar de los hechos no pudieron hacer nada por salvar la vida del cantante tal y como apuntan el médico de urgencia que lo atendió Liam sufrió múltiples traumatismos que le causaron hemorragia interna y externa, unas lesiones que eran incompatibles con la vida y que le provocaron una muerte inmediata bueno continuamos y es que cabe recordar que su padre Geoff Payne se trasladó de inmediato a la capital argentina allí se ha pegado pues prácticamente todo el mes, el mes pasado más parte de este mes, un mes casi completo para iniciar los trámites de la repatriación del cuerpo pero tuvo que esperar a que concluyera las pruebas toxicológicas que estaban realizando las autoridades como sabéis en los últimos días hemos estado informando que ha habido nuevos allanamientos hasta hace cuestión de 5 o 6 días el último allanamiento, cosa incomprensible y ya luego nos hemos enterado que bueno culpan como a 3 personas de la cadena de errores que se han cometido para que al final Liam Payne pues haya perdido la vida ¿no? bueno según ha apuntado una fuente cercana al diario de Sam los planes están en marcha para el funeral de Liam su familia está decidida a mantener las cosas lo más privada posible pero también entienden el interés mundial según ha revelado el mismo diario el funeral tendría lugar en West Midlands un condado de Inglaterra en aproximadamente una semana según la fecha de la publicación es probable que el funeral del artista tenga lugar el próximo 17 de noviembre un mes y un día después de su fallecimiento al funeral se espera la asistencia de sus excompañeros de Liam Payne de One Direction entre los que se encuentra Harry Styles así como la novia del fallecido y la actriz Kate Casey D bueno en los últimos días la Fiscalía Argentina emitió un comunicado en el que anunciaba la imputación de 3 personas que tendrían relación con la muerte del cantante según publicaba el medio TMZ tras realizar varias redadas en los domicilios de 2 empleados del hotel donde se alojaba Liam Payne la policía detuvo a 3 personas acusadas de abandono de personas suministro y facilitación de estupefacientes es decir que le van a encargar a 3 personas el muerto y nunca mejor dicho en fin ya me entendéis le van a cargar el muerto a 3 personas por cosas que yo creo que a ver el chico del hotel le suministra si pues se tiene que ver con la ley por haberle suministrado pero hacerle cargar con la muerte a Liam Payne Liam Payne es el mayor sitio para saber lo que hacía el que le ha vendido los estupefacientes más de lo mismo con quien se las tiene que ver es con la ley y ya luego el amigo por abandono ¿por abandono? o sea abandono es si no le ha auxiliado o socorrido si supiera que está mal pero si él está en una habitación y Liam Payne en otra habitación le van a cargar con el muerto ahora al amigo yo la verdad que estoy flipando en fin bueno han hablado de esto en el gordo y la flaca ya sabéis que como son muy exclusivos con los derechos de autor cuando realmente esto se puede hacer y no se enteran pero entre que reclamamos y no pues ya pasa una semana pues vamos a verlo así ¿vale? Payne fue repatriado a Inglaterra llegando a Londres esta mañana tres semanas después de su falla dicen que el vuelo que trasladaba los restos de la estrella se convirtió en uno de los más rastreados en todo el mundo y señores y sus seguidores que han rastreado ese vuelo todavía están en dolor todavía no entienden lo que ha pasado esto pasó hace solamente unas horas las autoridades argentinas han detenido e imputado a tres personas en conexión con la mujer del cantante Liam Payne un amigo de la estrella que lo acompañaba frecuentemente y decía ser su representante que ha sido acusado de abandono de persona también un empleado del hotel que podría haberle suministrado la y un vendedor de sustancias prohibidas bueno además también las autoridades recopilaron testimonios de testigos información del celular de la estrella y también analizaron más de 800 horas de grabación de las cámaras de seguridad del hotel y de las vías públicas para poder reconstruir Rauli para tratar de concluir en qué verdaderamente pasó ese día este era el problema del hotel que decían que habían parado las cámaras poco antes de él porque uno de los empleados del hotel es el que estaba dando a él y se la ofendía la persona que estaba con él que lo dejó nunca llamó a la policía aparentemente dice que pudiera por hacer esto 45 años caer preso 45 años ahora amigo por no llamar a la policía pero vamos a ver habrá que demostrar es que me gusta ser justo con todo el mundo habrá que demostrar que esa persona sabía que estaba mal que estaba mareado que estaba en la habitación que se estaba dopando si no no se entiende señores siguen saliendo detalles a la luz sobre la mujer del cantante de One Direction Liam Payne que le dan pues una nueva vuelta a la investigación policial porque hay muchas preguntas que no se han contestado se ha puesto en duda la teoría de un estudio y nuestro corresponsal en Argentina Santiago Esposato nos trae más y el hotel donde él se estaba quedando y donde falleció entró la policía a buscar todo lo que pudieran encontrar como evidencias en el día de hoy adelante Santiago hola Santiago buenas tardes Raúl y Lili los saludos de la puerta del hotel donde ocho días atrás Liam Payne encontró la muerte la investigación policial continúa y lejos de esclarecerse lo que pasó aquel miércoles 16 de octubre los interrogantes se multiplican pero los invito a ver las últimas novedades de este caso este miércoles la policía de investigaciones científicas realizó un allanamiento en el hotel donde murió el cliente británico los investigadores creen que falleció en medio de un posible episodio de salud mental inducido por el consumo de estupefacientes pero también hay muchos interrogantes porque la autopsia determinó que cuando cayó al vacío el cantante al parecer estaba inconsciente la policía de la ciudad de Buenos Aires allanó el hotel Casa Sur Liam Payne justamente para buscar documentación relacionada con los empleados del hotel aquellos que todavía son empleados claro ya en esta fecha el 24 de octubre se hablaba del empleado esta es la única esta es la única detención que no nos ha sorprendido quería decir porque las otras dos sí que es verdad que nos han sorprendido primero que hayan dado con el chico que le ofendía y segundo con el amigo que no sabíamos que estaba con un amigo y ya luego lo que hemos dicho y hemos visto en tantas tertulias que hacía la mujer sabiendo o la novia que hacía la novia sabiendo lo mal que él está de salud mental dejándolo solo porque el amigo entiendo que duerme en otra habitación y yo no sé que se le imputa al amigo abandono abandono es si tú lo ves en el suelo mareado y tú pasas del tema y te vas por ahí de fiesta no era el caso que son ex empleados porque la sospecha justamente es que uno de esos empleados fue quien le vendió la droga a Liam Payne los allanamientos se dieron para determinar fundamentalmente quién fue la persona que le vendió las drogas que fueron encontradas por toda la habitación que ocupaba el cantante otros interrogantes investigan por qué el empleado que llamó al 911 hizo énfasis en que la habitación tenía un balcón y además solicitaba que fuera la ambulancia y no la policía yo no sé si corre riesgo la vida del huésped estar en una habitación que tiene balcón y bueno estamos un poco con temor de que haga algo otra incógnita es qué pasó con las cámaras de seguridad en el momento de la caída por qué dejaron de funcionar exactamente una hora antes del fatal suceso la justicia ya había secuestrado alguna de esas cámaras de seguridad en el allanamiento de las últimas horas secuestran el resto pero por qué esas cámaras dejaron de funcionar es un misterio la investigación sigue calificada como seduosa el cuerpo continúa en la morgue eso es verdad yo me acuerdo eso de una hora sin funcionar justo cuando él fallece eso fue muy muy extraño de Buenos Aires y el santuario que realizaron sus fans para recordar a su ídolo todavía permanece intacto muchísimas gracias Santiago bueno ya lo retiraron ya lo retiraron y quieren poner una placa y le han dicho que sí el hotel le ha dicho a las fanáticas que sí que quieren poner una placa conmemorativa porque claro eso al final la lluvia esto lo otro o sea esas cartas de papel esas fotografías la mayoría de ellas impresas por el por un tóner o algo por una impresora al final eso lo han retirado ya tengo entendido en fin mi gente lo dejamos por aquí dejen vuestro comentario que creéis que va a suceder de aquí al día 17 si va a haber algún tipo de información más con respecto a estas detenciones y si creéis conveniente que el funeral sea el día 17 porque es que estamos a día 11 todavía faltan muchísimos días entiendo que las cosas se podían haber preparado algo antes no estoy culpando por supuesto a los padres entiendo que los padres están destrozados todo lo contrario lo digo a favor de los padres porque es que no vamos a poder intentar seguir con su vida hasta que no sea el funeral con lo cual es una larga agonía más por culpa de no haber agilizado los trámites desde Argentina no se haya agilizado un poco más los trámites no sé de quién ha sido la culpa por supuesto no lo sé si no lo diría para que los padres ya puedan pasar un poco más la página en fin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo ¡Gracias!